Ella es la chica de mis sueños La quiero para mí Sé que no soy perfecto Pero la voy a hacer feliz Su mirada me enloquece Desde que la conocí Te suelto el pelo a veces Combina con su sonreír Quiero que seas mi novia Nunca dejarte sola Amor Es que tú me enamoras Yo sé que tú me adoras Amor Música Ella es la chica de mis sueños La quiero para mí Sé que no soy perfecto Pero la voy a hacer feliz Su mirada me enloquece A veces Desde que la conocí Trae suelto el pelo a veces Combina con su sonreír Combina con su sonreír Oye Quiero que seas mi novia Nunca dejarte sola Nunca dejarte sola Amor Es que tú me enamoras Yo sé que tú me adoras Amor 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 Gracias por ver el video.